El proyecto para el Hotel Camino Real Polanco fue concebido como un espacio escultórico donde cada muro y cada objeto han sido diseñados y creados específicamente para lucir cada rincón del inmueble. Camino Real Polanco México abrió el 25 de julio de 1968, tiene 42 años la propiedad y ha recibido algunas renovaciones, algunas remodelaciones, cambios de colores pero siempre basados en colores muy fuertes, en colores muy mexicanos. Aquí vemos, les digo a Matías Dazgueritz y a Isamu Noguchi y adentro vamos a ver a sus otros cuates que participaron también de esta obra. Pues ya aquí te da, ya dentro del hotel te da la bienvenida este hermoso mural de Tamayo que es un mural de 60 metros cuadrados y está considerada como su mejor obra de la segunda mitad del siglo pasado. Nos encontramos con otra obra de Matías Dazgueritz, es el mural dorado que a este le encanta este mural a las novias, piden mucho las instalaciones de Camino Real Polanco México para las fotografías de novios, entonces este es un área que les gusta mucho. Aquí llegamos al área de Token, este es un café internet, lo padre aparte de ser una marca propia de hoteles Camino Real, Café Token, donde puede venir la gente, sentarse, usar el internet, conectarse y trabajar está decorado con dos bellas obras de Rodolfo Morales, este pintor oaxaqueño maneja muchos colores, es lo que nos gusta de Rodolfo Morales, de un Pedro Coronel que también tenemos obra de Pedro Coronel dentro del hotel, que son colores muy vivos y eso es lo que representa México, representa vida y eso es lo que representa Camino Real. Y esta es la obra de Pedro Friedeberg, una obra que engalana ese foyer, entonces esta es una de las obras principales junto con el Tamayo. En un tiempo yo trabajé como extra para hacer algunas telenovelas, hubo un casting aquí en el hotel y entonces nos mandaron como extra, o sea, tú te paras aquí, cruzas y regresas y así, ¿no? Y pues yo vi el hotel y me dije, pues está bonito, ¿por qué no? Entro a trabajar aquí y me dijeron que pues que había la vacante, que podía entrar de portero, que si hablaba yo inglés yo pues sí, que tomaba varios cursos de inglés y fue como, como pudiera, pude entrar aquí. El hotel ha albergado a miles de huéspedes y celebridades del mundo entero como presidentes, artistas, reyes, príncipes y empresarios. Entre estas grandes personalidades destacan el rey Juan Carlos y la reina Sofía y celebridades como Paul Anka, Magic Johnson, Joseph Blatter y Rubén Blades, entre otros. Tenemos un libro, este libro de oro le llamamos de huéspedes distinguidos de hoteles Camino Real. Está desde la primera firma de la innovación del 25 de julio de 1968 inaugurado por el presidente Díaz Ordaz. Es un libro que tiene historia como las paredes de este hotel. Hace como un par de meses estuvo Pelé aquí con nosotros y en lugar de dejar la típica firma nos dibujó una portería. Quino, el creador de Mafalda, nos hizo un dibujo de Mafalda divino. Jennifer López tiene unos labios pintados en la hoja. Entonces, irás viendo la personalidad de cada quien, en las firmas, en el cariño, el entusiasmo. Está lleno de historia, de personajes. Dentro de sus imponentes muros, Camino Real Polanco, México, cultiva celosamente su filosofía de servicio y calidad. Sus valores son trabajo, honestidad y compromiso. Su misión es crear valor en la hotelería mexicana para los clientes, accionistas y colaboradores. Aquí tenemos un equipo extraordinario, tanto de comité directivo como de comité de operaciones, que son los ojos de uno. Está la convalora, está la directora de ventas, está de recursos humanos, el director de mantenimiento, el chef ejecutivo. O sea, todo mundo tenemos que ver con el cliente. Ya llegamos a la habitación. Bueno, aquí, más que nada, cuando vengo con el huésped, pues tengo que abrir la habitación e invitarlo a pasar. Ya una vez con el equipaje, pues tengo que ponerlo en el área de closet para que el huésped pueda desempacar. Mencionamos al huésped que hay canales en español y en inglés. Pues ponemos el aire acondicionado para que el huésped esté a gusto. Le mostramos cómo funciona el aire acondicionado, si le quiere frío, si le quiere caliente, aquí lo podemos regular. Sí, tenemos que explicar todos los servicios. Al igual con los servicios que tenemos acá en el baño. Por ejemplo, mostramos cómo está el baño, que tiene secadora de pelo, que tiene los amenities. Y bueno, también en el closet mostramos su caja de seguridad, cómo funciona. Invitamos al huésped a checar su vista. Por ejemplo, aquí está suite, tiene una vista agradable, es al jardín principal. Es una suite de reyes, tiene dos niveles. En la parte de abajo tenemos la estancia. Tenemos la estancia, el comedor, está ahí al salado. Tiene aquí su baño de visitas. También tiene su cocineta. Este funciona como su bar. Si encontramos algún desperfecto, tenemos que notificarlo al departamento que sea necesario. Por ejemplo, si tenemos el baño sucio, tenemos que checarlo inmediatamente con la mano de llaves para ver qué ha pasado. Y si se puede corregir, inmediatamente mandar a una camarista. Cuando hubo un evento de Miss Universo, todas las mises se quedaron aquí en el hotel. Entonces había un área exclusiva para ellas. De hecho, nosotros podíamos entrar, pero teníamos que registrar nuestro nombre. Y saber, y decir cuál era el motivo que íbamos a visitar esa sección de sus habitaciones. Y a una vez podíamos pasar. Sí, fue lo más bonito porque las chicas guapas. Me gusta cuando la gente sonríe porque se ve satisfecha, porque se han cubierto sus expectativas aquí en el hotel. Porque se van contentos y porque prometen regresar pronto. Concierge como tal es el que en un momento dado son los ojos y los oídos de los huéspedes. Ya que llegan a un lugar que ellos no conocen y que tienen que auxiliarse de parte de un concierge. La asociación de concierge es muy importante a nivel mundial. Nosotros pertenecemos a la región del Valle de México. En un momento dado llega un huésped y sabemos que si en un momento dado desea un boleto para el estadio de los Yankees para ver el partido de béisbol, nosotros tenemos toda la facilidad para hablar a Nueva York y pedirle a un concierge que le consiga unos boletos para el Yankee Stadium.